Un canillapo y una balsa, un aguayno, una flor en el río Un paisaje de cielo refleja en las aguas del gran Paraná Más allá un camalote va flotando hacia la orilla Que arbolada de sauces nos invita a soñar Acuarela del río que pinta de luces mi dulce romance En el ruto, en el arco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con sus volquidos matices, con su brisa perfumada en mágico arregón De un lento atardecer, a la deriva el bote va coñabado por el río Me siento, nos consuma y ven que compasa nuestro amor Y apoyado en mi hombro, me musita al oído Mientras besa mis manos, completa en mi dicha aroma de azar Acuarela del río que pinta de luces mi dulce romance En el mundo en el marco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con sus volquidos matices, con su brisa perfumada en mágico arregón De un lento atardecer, a la deriva el bote va coñabado por el río Me siento, nos consuma y ven que compasa nuestro amor Y apoyado en mi hombro, me musita al oído Mientras besa mis manos, completa en mi dicha aroma de azar Mientras besa mis manos, completa en mi hombro Mientras besa mis manos, completa en mi afecta